Cuando el aburrimiento se junta con el encierro casi obligatorio por el brote de coronavirus en el mundo, personalidades de la farándula o influencers hacen de todo para llamar la atención de sus seguidores, tal es el caso de Maribel Guardia, que llevó todo al límite al caerse de las escaleras. La actriz y cantante aprovechó la cuarentena para convertirse en la nueva sensación de la red social de moda, TikTok, no obstante, ahora no cautivó a sus miles de seguidores con una fotografía o vídeo al desnudo, sino que más bien buscó la manera de hacerlos reír un poco. En dicho material audiovisual Maribel Guardia comparó la forma en que el programa La Rosa de Guadalupe exagera cualquier escena como lo puede ser un simple tropezón en las escaleras. La actriz y cantante señaló que cuando uno se cae en la vida real únicamente puedes trompicarte y, evidentemente, buscar agarrarte de donde sea para evitar que se prolongue la caída. No obstante, cuando esto se lleva al rodaje del programa, los productores hacen que los actores rueden incluso fuera de las casas. Pese a que Maribel Guardia es una mujer que tiene acostumbrados a sus seguidores a un material un poco más subido de tono, el vídeo fue muy bien recibido por los fans. Para inaugurar su TikTok, Maribel Guardia optó por sumarse al Piyou Chayenge, un reto en donde las mujeres bailan desnudas y solo se cubren el cuerpo con una almohada y un cinturón que aprieta a la misma, para que esta no se caiga. Maribel Guardia escribió en la publicación, bailando con mi almohada en cuarentena, ¿ya me siguen en TikTok? Rápidamente, los fanáticos de la mujer no se hicieron esperar y prueba de esto es que, al día que se escribe esta nota, el vídeo cuenta con poco más de 900.000 reproducciones y 200.000 comentarios. Algunos halagos que le dejaron a Maribel Guardia son, hasta con una almohada se ve espectacular, increíble que con 60 años tenga ese cuerpo escultural cerrar admiración Maribel Guardia. Debes pasar el secreto, para seguir luciendo tan linda, radiante y despampanante, son dos adjetivos que te quedan a la perfección. ¡Suscríbete al canal!